Amese como si usted fuera el primero y el último de los hombres, pues con usted nace y termina la historia. La razón es una rata muerta, apesta. Un pavo de putrefacción asciende por los poros hasta el alma, infecta la carne, la vida, el planeta. El hombre está corrompido desde la cabeza hasta el coxis. Nuestra literatura será el purgante para que el hombre, en vez de caca, defeque sus razones. Para que el hombre no sea aniquilado y sienta que todo eso perfumado que llamaba los valores no era más que un montón de mierda.